A esta hora de la tarde en la Colonia San Luis en las inmediaciones de la Colonia La Pradera en una de las calles alternas que conectan estos dos sectores del aeropuerto y Colonia La Pradera un poste del tendido eléctrico se dio me imagino que producto de las lluvias y el cableado del tendido eléctrico se encuentra en todo el perímetro así que el llamado a las autoridades de la estatal eléctrica o los entes encargados de este tipo de situaciones está obstaculizando la zona sin embargo el peligro que representa también el tendido eléctrico